Vos te preguntás Es que me falte inspiración Quería guardarte un poco en otro plano Yo te lo dije una vez Me lo acuerdo muy bien Antes de cocinar Te hablé de un lugar donde te tengo a vos Ahí donde pasan las cosas más lindas Y te sentí sonreír Ni te quise mirar Quedé en mi lugar toda tonta Mirando hacia los pasos lejos Después te di un beso Y me puse a cortar verduritas Yo funciono así Con este asunto de cantar Lo escribo y fluye en torrente Cuando estoy triste Me asusta un poco verte acá En mi música Te hace más grande La idea de que te fuiste Yo te lo dije una vez Me lo acuerdo muy bien Antes de cocinar Te hablé de un lugar donde te tengo a vos Ahí donde pasan las cosas más lindas Y te sentí sonreír Ni te quise mirar Quedé en mi lugar toda tonta Mirándose a los pasos lejos Después te di un beso Y me puse a cortar verduritas La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!